Aproximadamente 10 meses tardarán el ECU 911 y la Corporación para la Seguridad Ciudadana para enlazarse a través de un nuevo sistema telefónico. Las autoridades se reunieron para definir la unificación de las cámaras de vigilancia del Plan Más Seguridad. Diego Cuenca nos informa que otros detalles técnicos y logísticos se ajustan para combatir la delincuencia en Guayaquil. El Plan Más Seguridad que busca combatir la delincuencia en Guayaquil contempla unificar el ECU 911 con la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Ambas instituciones se reunieron para planificar cómo enlazarán sus cámaras de videovigilancia. Así lo explicó Juan Zapata, director nacional del ECU 911. Es decir, ya no van a estar 1.100 cámaras por un lado, 600 por otro lado, sino ahora vamos a tener 1.700 que van a estar cumpliendo con la función de la violencia. El día de hoy lo que queremos es generar es que la próxima semana ya estemos interconectados. Además, el personal que despacha las emergencias y que actualmente lo hace desde el ECU 911 en San Borondón, pasará a laborar en la Corporación para la Seguridad Ciudadana en Guayaquil. Según su presidente Gustavo Zúñiga, tendrán que comprar un nuevo sistema de atención telefónica que funcionará a través del número 911. La adquisición de esta central de llamadas estaría operativa en junio próximo. Saldrá una licitación internacional y esperamos tenerla montada en unos 8 a 10 meses. El presupuesto está como en 5 millones de dólares. Así toma forma el plan Más Seguridad, una semana después de que se firmó el convenio entre el municipio y el Ministerio del Interior. Dentro de estos acuerdos, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció que tienen 75 días para comprar los vehículos donde patrullarán los agentes metropolitanos junto con la policía. El municipio pagará la mitad de los automotores y la otra mitad el gobierno. El personal que va dentro de los vehículos son un chofer que lo pone el Ministerio del Interior, que debe ser policía también, dos policías nacionales y dos metropolitanos. Para fortalecer el plan Más Seguridad, este jueves la alcaldesa tiene previsto reunirse con representantes de la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía.